Se empieza, se sueña con pisar escenarios, o sea, empiezas en un estudio pequeño, casi siempre. Primero vivir de la música, vivir de la música, es como uno dice, ojalá pueda vivir de la música. Y luego pisar escenarios. Sí. Y luego los mismos escenarios te cambian la vida. Totalmente. Porque te haces alguien que puede no reconocer, por ejemplo, hay un documental de Avicii que vi, donde el güey ya no sabía dónde vivía ni cómo era su casa, porque todo el tiempo viajaba y viajaba y viajaba y viajaba. Solo llegaba un ratito y se iba. Entonces decía, caray, ya quiero, tenía un coche que ni manejaba, no sé hace cuánto no manejaba. Entonces, pero es la vida por la que sueña, ¿no? Totalmente, totalmente. Que en realidad yo siento que hay momentos en los que tú estás muy feliz, muy conectado, muy sano mentalmente. Hay otros que no, y que el cansancio te puede jugar momentos malucos, o sea, en realidad como que momentos de inestabilidad. Uno tiene que estar muy centrado todo el tiempo de la cabeza y cuidar mucho como que dejas que entre y que dejas que influye o que tome poder en tus pensamientos, en tus decisiones. Porque como que vivimos también de picos tan altos a momentos como que quizá que si caes, puedes caer en realidad como que en momentos que te afectan mucho emocionalmente. Entonces, hermano, es de tener mucha inteligencia emocional, yo siento, Jessy, y de no olvidarte por qué empezó todo. Como tú decías, como que en realidad empezamos por el sueño de poder vivir de la música, de poder como que montarte en escenario. Y de pronto cuando ya se vuelve como tu cotidianidad, no se te puede olvidar por qué fue que empezaste. Tú soñabas con esto y pues obviamente todos los sueños o todas las cosas que tú quieres en la vida tienen su sacrificio. Y tienes que estar totalmente claro con eso y vivir en paz con eso. No puedes como que rechazarlo de un momento a otro porque lo que estás haciendo es rechazando la bendición que Dios te dio de poder vivir de lo que tú quieres vivir a lo que tú amas. Oye, hay dos momentos importantísimos en la vida de un artista. Uno, cuando está en un estudio, o sea, es como un templo, la solemnidad, pero la risa, pero la energía. Puedes estar con alguien más, tres, cuatro, pero es muy íntimo. Y otro, el escenario. Uno es crear la obra de un disco, de un álbum, un EP o qué sé yo. Y otro es crear un concierto, es decir, cómo voy a salir, qué voy a salir, qué luces, qué me voy a poner. ¿En dónde navegas mejor? Jesse, para mí como que el hecho de hacer música es algo que, pucha, yo no sé si algún día en mi vida yo lo voy a superar o si, no sé, mañana, el día de mañana, dentro de muchos años, cuando ya, cuando ya no tenga fuerza para montarme un escenario, no tenga energía. Yo creo que yo voy a seguir igual haciendo música porque es que, para mí es mi terapia, para mí es como que en lo que, cuando yo estaba como que mucho más joven de lo que soy ahora, porque sigo joven, pues en lo que yo me empecé a sentir como que yo servía o que yo podía aportar algo, que yo era bueno, que tenía algo por dar y es algo que a ti te alimenta, como que tu ego personal o tu autoestima personal te la alimenta. Entonces, yo siento que hacer música es algo que, pucha, a mí me vuela la cabeza. Obviamente, crear un show es súper emocionante, todo el concepto, como que cada detalle es brutal, es súper emocionante. Pero es que todo nació de hacer música, como que cuando yo empecé a hacer música, yo ni siquiera me imaginaba que algún día tenía que pensar como que, ok, ¿cómo va a ser el show? ¿Y has hecho canciones para el show? O sea, esta canción la estoy haciendo y yo sé que en este coro los güeyes van a levantar las manos aquí. Sí, sí, sabes que sí, mira, hay una canción que incluso es del último álbum de 2000, se llama Vacío, que desde que la hicimos, yo me mentalicé en cómo quería que fuera, como que yo quería en esa canción que hubiera un coro de niños conmigo en la tarima y que, porque la canción habla como que, como si fueran como que facetas de Manuel, pero niño, hablando y expresando cosas. Entonces, yo quería expresar literalmente eso en tarima con un coro de niños gigante, cantando la canción conmigo y en la gira, pues en realidad lo hicimos así aquí en muchas ciudades de México, lo hicimos de esa manera total. Esa canción la cantaba conmigo un coro de niños de cada ciudad. Oye, también estaba pensando que cuando ya se es artista y se es una estrella, se pierde la temporalidad del calendario, es decir, hoy estás trabajando en lunes, trabajaste en domingo, o sea, ya no hay como, ay, yo descanso los domingos, ¿no? Como un trabajo convencional, yo descanso viernes y sábado, no, no, ya ustedes no descansan, no saben cuándo. Hay veces, tú no vas a, yo a veces en realidad, hay veces que yo no sé ni qué día de la semana es, yo simplemente como que, ah, yo voy, como que yo voy corriendo, tú, como que de pronto tú sí, como que te vas a decir, pucha, ¿cuántos días llevamos? Llevamos tanto, o sea, ok, espérate un momentico, ah, ok, hoy es tal día. Claro. Sí, pero a ti se te olvida hasta qué día es, tú no, bueno, ya eso no existe. El día que te toque, el día que te coja libre, ese día descansa, no importa si es lunes, martes, miércoles, lo que sea. Oye, ¿cómo descansas? Literalmente, mis días de descanso, es no hacer absolutamente nada. Quedarme en mi casa, acostado, viendo películas, viendo series, pegado a Netflix. Descanso. Sí, descanso total, o sea, como que no, no exigirle al cuerpo nada, y a la mente nada, como que sedentarismo 100%, comer rico, si mucho me iré para la playa, y igual ahí estirarme en la playa, escuchar música, y además nada. Pero es muy necesario de pronto darle ese descanso a todo, ¿no? Total, total, totalmente, o sea, como que es como dicen también, como que, como siempre le dicen a uno, la gente mayor, como que la vida es un balance, si te tiras mucho para un lado, así tú tengas muchas ganas de trabajar y darle duro, como que si, si no balanceas, va a llegar un punto en que el cuerpo te va a jugar una mala jugada, y, y, y te, te va a obligar a que tú pares y a que descanses. ¿Cómo cierras el 2023? Mano, yo lo cierro muy feliz, yo siento que este año, pues en realidad, hice muchas cosas que quería hacer, la gira la terminamos ahorita, la empiezo el jueves, el final de la gira, que, pues, el final de la gira es Estados Unidos y Canadá, ahí termino como que mi gira de este año con el álbum 2000, y, bueno, ya también, pues, preparando lo que viene el próximo año, que, pues, del próximo álbum, de lunes a lunes, con Grupo Frontera, es la primera canción del próximo álbum que viene, pues, yo lo, yo lo, yo lo acabo feliz, diciembre ya, pucha, celebrar con mi familia y, y, sí, que venga lo que se viene el próximo año. Se te va una energía maravillosa. Gracias. Muchas gracias por estar acá, como siempre. No, a ti, Jessy, tú sabes que siempre, siempre agradecido contigo por recibirnos, y con la gente de México, todo el mundo que está ahí conectado con Exa, mi gente, Manuel Turizo, Dios me los bendiga, saluditos. Ya saben, de lunes a lunes con Grupo Frontera, se la tienen que escuchar, tienen que escribirle a Jessy por Instagram, entonces, ponme de lunes a lunes, Dios me los bendiga, saluditos. Gracias, Manuel. A ti, hermano. Gracias.